Alante, él viene, él viene con el motor, pero él parla a mí allí, dice que, pérate allí. Yo te di a mí, usted no responde, ¿qué pasó? Usted no lo veía, son policía. Yo le decía, yo no sabía, pero entonces, después él dice que, pérate allí. Él le dijo que era policía. Sí, él me dice, pero son policía, la policía, la policía, él dice que, pérate a mí, pérate allí. Este motor tiene papel, yo le dije, sí, tiene papel, él dice, pásame el papel. Yo le entregué el papel, después, usted tiene el documento, sí, yo le dije, sí, pásame. Yo le dí a él, el caitello, también, él se lo llevó, le dijo, vamos para el caitello. ¿Usted no sabía, es su policía? Yo sí, es su policía. Él tenía que... Estaba identificado como policía. Sí, es su policía, vamos para el cuartel. Después, él salió adelante, yo atrás de él, y dije, yo no sabía, él atrás, él salió pronto. Entonces, ¿qué te llevó? ¿Qué te quitó? La caitello, papel de... Todos los documentos, y dinero, ¿te llevó? Sí, tiene dinero también. ¿Qué cantidad? No, tiene un paio de... Un paio de dinero de haitiano, de... Dominicano. Dominicano. ¿Dónde fue eso? ¿Eh? ¿Dónde fue? De Pontón. ¿De Pontón? Sí. ¡Ah! 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 ¡Gracias!